¡Aplausos! Del continente y sabes por dentro quién eres tú, nana, como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, nana. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nana. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento, quiero descartar esta piel y robarme esa estrella que tenemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Nana, bésame, que en mis labios callará calor, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nana. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana. Nana, bésame, que en mis labios callará calor, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti. Nana, bésame, que en mis labios callará calor, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como tiempo por ti, nana, siénteme, te alquilí de papel como Solo quiero amarte, quiero ser esta locura.